Estamos a 6 colegios en total, serían 3 de gestión pública y 3 de gestión privada. La verdad que muy contentos porque participaron todos y están muy comprometidos con esto. La verdad que es un paso muy grande para la democracia también porque los chicos al participar en este tipo de actividades son parte y eligen qué obras van a hacerse y qué tipo de actividades se van a hacer junto a ellos. La verdad que estamos muy contentos de estar trabajando con ellos y que sean quienes eligen qué tipo de obra se van a hacer, talleres, culturales, deportivos y actividades en general que la verdad que no hay una herramienta donde se los integre en este tipo de participación y ellos la verdad que les hacía falta. Me llamo Estefanía y represento de la Escuela del Buen Pastor. ¿Cuáles son las inquietudes que como joven tenés para la ciudad? Y más seguridad, más cestos de basura y que haya más espacios libres y para que se puedan divertir los chicos y más actividades, juegos. Gisela Fernández y vengo de la Escuela del Buen Pastor. Gisela, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu idea e inquietud para la ciudad de Paraná? Mi idea es que se fomenten más los talleres, no solo para las edades que dicen, de 16 a 25 años, sino que también darle una oportunidad a los más grandes que puedan, por ejemplo, hay talleres de fotografía, también, bueno acá dice, de peluquería, teatro, seguridad vial, que se puedan sumar más gente y así también agarrar y tener ingresos económicos o aprender para poder luego en la vida diaria aplicarlos. Sebastián, Escuela Puerto Nuevo. ¿Cuál es tu inquietud o qué podrías aportar para la ciudad de Paraná como joven? Formar días recreativos entre escuelas, deportivas, de lectura, recreativas, o sea, estar un día, si no un día, dos, tres, entre escuelas. ¿Qué más faltaría? No sé, más apoyo. O sea, como nosotros vinimos acá, que no sean dos, si no, serían varios presupuestos.